Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a rezar el Salmo 26 de David, que es una declaración de integridad de alguien justo, o que se considera justo. Júzgame, oh Yahvé, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Yahvé sin titubear. Escudriñame, oh Yahvé, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Clavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahvé. Para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Yahvé, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Yahvé. Hermanos, hermanas, en la fe. Declaración de integridad. Ando en tu verdad. Que Dios les proteja, que Dios les bendiga, y que nuestro Señor Jesucristo ilumine el camino, y anden siempre en la verdad. En lo que Dios quiere que sea, en los que Dios ha querido que sean las cosas. Y aproximémonos a esa verdad. Aunque nunca la lleguemos a tocar. Pero, delante de nuestros ojos, que sepamos que está esa verdad. Amén.